Señor Ministro, vayamos entonces a los temas de su sector energía y minas. Comencemos por minas. Estamos aquí ante proyectos en marcha que pueden, en algunos casos, ser aumentados y hay frente a proyectos que no están en marcha todavía y que merecen ser implementados, sobre todo porque la pandemia nos ha hecho cobrar conciencia de que es una actividad productiva que ha resistido a las dificultades, a la tasa de contagio elevada de muchos trabajadores de este sector, pero que ha permitido que el impacto económico de la pandemia sobre nuestro país sea menos catastrófico de lo que hubiera sido si no hubiéramos contado con una producción, sobre todo de cobre y oro, con precios al alza. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo caracteriza usted la situación de la minería en el Perú? Considero que es un sector importante que se está en vías de recuperación frente a la situación que ha golpeado fuertemente al mundo y a todos los sectores. Nosotros hemos tenido como gran objetivo dar todas las facilidades y el impulso para que la actividad minera pueda recuperarse. Nosotros, como sector, creemos que el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros energéticos se tiene que dar para el cierre de brechas y para generar el bienestar que se necesita en el país, para que la calidad de vida mejore. Eso es lo que estamos apuntando nosotros como sector y en ese sentido hemos impulsado, por ejemplo, que las operaciones que tuvieron que detenerse a las actividades mínimas por el tema de la pandemia y luego establecer los protocolos CL reinicio. Eso estamos monitoreando e impulsando para que se recupere la operación antes de la pandemia. Y vemos que hay buenos avances en lo que es la producción de las operaciones mineras. Con respecto a los proyectos mineros, tenemos tres proyectos mineros importantes que es Keyabeco, Minajusta y la ampliación Toromocho, entre otros más. Ahí vemos que el nivel de inversión, por ejemplo, en el mes de septiembre ha sido 322 millones más, lo que ha generado hasta el día de hoy de 2.899 millones en inversión minera, principalmente en estos tres grandes proyectos. El nivel de operación y el nivel de construcción de estos proyectos no está al 100% debido a que las empresas están sometiéndose a los monitoreos y protocolos para lograr la protección no solo de los trabajadores, sino de la población cercana a las minas. Ahí vemos y hay que reconocer el esfuerzo de las empresas en las donaciones que han hecho de plantas de oxígeno, de camas en los hospitales. Ha habido una colaboración que agradecemos, que es muy importante y que ha ayudado a este enfrentamiento contra la pandemia. Creemos que la pandemia lo que está generando es que el mundo tiene una nueva forma de desarrollarse. Tiene que haber un nuevo paradigma frente a esta situación. No vamos a regresar al mundo antes de la pandemia como era, porque ahora hay una nueva normalidad. Y eso saludamos la iniciativa del sector en enfocarse en hacer que el trabajo se desarrolle cuidando estrictamente a sus trabajadores y a sus comunidades. Permítame ir a una pausa, ministro, después de la cual quisiera que seamos más concretos en un caso específico pero relevante, el caso de la situación de las bambas y el corredor minero que ha tenido nuevas dificultades en la provincia de Chumbivilcas, dificultades para el paso de los camiones. Y naturalmente esto está asociado con la reaparición de los hermanos Chávez, que conocimos bien hace unos meses, que estuvieron en la cárcel, pero ¿qué parece que están en el terreno nuevamente? Nos dirá lo que usted sabe sobre esta situación después de la pausa, señor ministro Inchausti. Son las 9 y 21 y estamos en Enfoque de los Sábados en RPP, La Voz del Perú, entrevistando al ministro de Energía y Mina, el abogado Luis Miguel Inchausti, al que habíamos dejado planteada la pregunta relativa al corredor minero y a las dificultades para el paso de camiones que llevan el cobre que se produce en los Andes hacia los puertos de la costa para ser exportados y la reaparición de dos conocidos, como llamarlos, asusadores de reclamos en la, sobre todo, provincia de Chumbivilcas. ¿En qué estamos respecto del libre tránsito de camiones, tal como se había pactado al término de un conflicto hace ya algunos meses, señor ministro? Sí, frente a ese tema, Fernando, nosotros estamos instalando los comités de gestión minero energéticos. Como sector hemos estado en Moquegua y también hemos estado en el corredor minero del sur. Nosotros estamos reforzando la oficina de gestión social y estamos en coordinaciones permanentes con la presidencia del Consejo de Ministros. En el caso puntual del corredor minero del sur, hemos estado en Espinar, hemos estado en Chaguaguacho, en Tambo Bamba, hemos estado en Condoroma y creemos que esa forma preventiva de estar ahí, escuchar a las comunidades y a las autoridades locales, plantearles alternativas de solución para que los conflictos no escalen, es la mejor forma. Y por eso es que en el caso de Espinar, por ejemplo, al día siguiente que juramente estuve ahí representando al gobierno con el ministro de Agricultura y otros viceministros y determinamos una mejor forma para solucionar un bloqueo que venía de tiempos atrás, que justamente está afectando al corredor. Creemos que la mejor forma es mediante el diálogo, pero que genere acciones. La capacidad de escucharnos en el Perú y sobre todo en las comunidades es muy limitada. Creo que el escucharse activamente, con buena fe, logra el entendimiento, logra el ponernos de acuerdo, logra ponernos en los zapatos y en el corazón y en la mente de los otros y de esa forma poder resolver estos temas. Por ejemplo, en el caso puntual de Chaguabacho y Tapobamba, ellos lo que están diciendo es que necesitan más Canon porque necesitan más recursos para desarrollar su distrito y su provincia. Pero en realidad, la empresa ya está transfiriendo regalías contractuales desde el 2016. Y el gran problema es que los recursos que llegan no los usan correctamente para hacer el cierre de brechas. Es increíble el número de canchas de fulbito que hay en todo el distrito. Entonces, sin ánimo de generar conflictos, pero con el ánimo de construir consensos y poner el desarrollo del centro, es que estamos participando en estas reuniones, convocando a la empresa y convocando a las autoridades y con la paciencia que corresponde, luego de escuchar a todos, estamos planteando cosas para lograr el destrabe de estos conflictos, para iniciar el cumplimiento de los compromisos. Nos quiere decir que está encaminado este conflicto hacia un destrabe porque, por otra parte, muchos dicen se acumuló mucho material minero durante las épocas difíciles de la pandemia en la Sierra Central, particularmente Las Bambas. Y hay 150 mil toneladas de cobre que pueden salir, que no pueden salir porque no se autoriza que más camiones transcurran por ese corredor minero. ¿Algo se puede hacer en este diálogo que usted nos está presentando con un cariño optimista para que nos adaptemos realistamente en la situación y aumentemos nuestra capacidad exportadora? Sí, justamente frente a ese tema puntual del número concentrado que tiene por bajar, la empresa tiene que aplicar un procedimiento que está siendo revisado por el ministerio y que tiene que tener ciertos controles ambientales para que se pueda realizar el número de camiones que existen que está usando la empresa Las Bambas es un número que tiene ciertos monitoreos que tienen que cumplirse, tiene que haber el regado en la carretera porque tenemos que también ser cuidadosos y respetar los derechos de las poblaciones que están cerca a la carretera. Entonces, esto no es un tema que simplemente se pueda autorizar más camiones y que la población lo soporte. Creo que tiene que haber una aprobación técnica con el tema ambiental muy importante revisado y en eso estamos. Como ministerio estamos revisando, la empresa nos va a hacer una aclaración en unos temas que faltan para que ese permiso especial se apruebe que no es solamente a nombre propio, es para esta eventualidad, como muy bien estás comentando, lo que ha ocasionado la pandemia y la paralización. De acuerdo, ministro. Hay algunos sitios mineros que están produciendo que se pueden ampliar, como el propio Bambas, y otros que se pueden iniciar si es que aceleramos el proceso. Se habla sobre Cajamarca, Llanacocha, Sulfuros, me parece que es el más grande, por encima de 2 mil millones de dólares, pero también un importante en Puno y hasta en Ica. ¿Cuál es el estado de esos, por ahora, proyectos? Sí, justamente nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para generar la viabilidad social y para que, en paralelo con la viabilidad social, los temas de los permisos salgan en el tiempo más óptimo, sin poner el rigor del tema ambiental y el tema de los permisos que corresponden. En ese sentido, por ejemplo, estos comités de gestión energéticos queremos instalar de acá a dos semanas en Cajamarca y de esa forma queremos promover estos proyectos que ya están en cartera, que es para el próximo año, que es Corani, Llanacocha, Sulfuros y otros más, que lo que buscan es justamente San Gabriel, es el otro proyecto también importante que queremos promover para que se inicie antes del julio de 2021. Antes del julio de 2021. Tomamos nota de esa palabra. Permítame, para evitar que el tiempo nos gane, hablar sobre el otro gran sector que está bajo su responsabilidad, que es el de la energía y particularmente electricidad. Hemos visto una guerra de comunicados en los diarios y entonces hay muchas personas que se preguntan ¿va a subir el precio de la electricidad o no? ¿Qué garantías puede dar usted de que se respetarán los términos de un contrato fijando los precios hasta el año 25? Sí, eso está claro. Ya lo hemos expresado, que los precios, la energía para el público, el precio regulado no se va a ver afectado. Eso ahí ya está establecido hasta el 2025 la tarifa y lo que estamos haciendo es ejecutando la sentencia que hemos recibido, la vamos a ejecutar, estamos elaborando, ya hemos hecho una prepublicación del decreto supremo en el cual se ha definido claramente cómo se va a ejecutar esta sentencia, que es que el COES tiene que elaborar el procedimiento y Ocinermin tiene que aprobarlo en un tiempo perentorio. ¿Qué quiere decir tiempo perentorio? Porque en el Perú lamentablemente cuando no se define plazo los tiempos perentorios terminan sumamente dilatados. No, no, está claro. Son 30 días para que el COES haga el procedimiento y 60 días para que Ocinermin apruebe. Eso es el tiempo que... Normalmente esto es un procedimiento técnico que dura más o menos como 250 días. Entonces por eso es que es un tema, le decimos que es un plazo perentorio y que estamos seguros que se va a poder realizar. Lo importante acá, Fernando, es que nosotros estamos yendo un poco más para los temas de mediano y largo plazo. Estos temas son temas de coyuntura. El año pasado se conformó una comisión, el año pasado se conformó una comisión en el sector justamente para definir y resolver estos temas que hay entre el sector. y esta comisión va a seguir adelante. Lo que nosotros estamos logrando es un apoyo del Banco Mundial para que la comisión construya no solamente una mejora para los temas de coyuntura, sino la adecuación del sector para los próximos 10 y 15 años. Estamos cambiando en el mundo el uso de la energía y eso tiene que definirse como un procedimiento consensuado entre todos los... Ojalá que así sea, ministro. Es lo que usted ha llamado la nueva normalidad que debe aplicarse también al campo de la minería y la energía. Queda para nuestra próxima entrevista. Desde ya está invitado para hablarnos sobre petróleo, sobre gas, sobre la refinería de Talara y sobre el gasoducto del sur. Pero hemos comprendido lo que nos ha dicho sobre minería, sobre el corredor minero y sobre electricidad. La palabra final, señor ministro. Solamente agradecerle, Fernando, por la oportunidad y encantado de poder programar una nueva entrevista con el mayor gusto. Muchas gracias. A usted, ministro, que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos sobre las elecciones en Estados Unidos.